El viernes pasado se conoció un acuerdo político después de tres meses de negociaciones a puerta cerrada entre el gobierno del comandante Ortega y la Organización de Estados Americanos, OEA. El acuerdo consigna que a más tardar el 28 de febrero, el gobierno y la OEA presentarán un plan a ejecutar en tres años para mejorar aspectos técnicos de los procedimientos electorales y adelantan que en las elecciones municipales de noviembre se llevará a cabo una especie de observación o acompañamiento por parte de la OEA. Pero el comunicado que suscriben el canciller Denis Moncada y el secretario general de la OEA Luis Almagro no dice nada sobre las violaciones a la Carta Democrática por parte del gobierno de Nicaragua y sobre el control partidista que ejerce el FSLN sobre todos los poderes del Estado provocando el colapso de las instituciones democráticas. Significa este acuerdo que la OEA está avalando la deriva autoritaria del gobierno estableciendo una especie de borrón y cuenta nueva después de las elecciones del 6 de noviembre que se realizó sin competencia electoral y bajo la protesta nacional de miles de personas que se abstuvieron de votar. Nosotros solicitamos una entrevista con los representantes del OEA para conocer su interpretación sobre los alcances del acuerdo pero no obtuvimos ninguna respuesta. Consultamos entonces la reacción de analistas políticos, defensores de derechos humanos y representantes de la oposición política que fue excluida de participar en las elecciones del 6 de noviembre y que ahora está agrupada en torno al Frente Amplio por la Democracia y a Ciudadanos por la Libertad y estas son sus reacciones. Lamentamos que se haya perdido esta oportunidad. Nosotros pues hubiéramos esperado un resultado que fuera más coherente con la Carta Democrática Interamericana pero también con las demandas y los planteamientos que hemos hecho diversos sectores de sociedad civil y políticos en este país. Es una lástima porque a pesar de que menciona algunos de los de las debilidades del sistema electoral nicaragüense lo cierto es que no aborda con la contundencia la fuerza y la premura que requiere el colapsado sistema electoral de Nicaragua. Fueron mucho más claros y contundentes la OEA en el informe de la misión de acompañamiento del año 2011. Ahí están reflejados algunos puntos bien importantes como recomendaciones que todo mundo sabe dentro y fuera de Nicaragua que no han sido cumplidos o sea que están vigentes. Creo que hay que esperar el memorándum de entendimiento que entendemos que se va a publicar o a firmar el 28 de este mes a ver si en ese memorándum hay un plan de trabajo más claro porque ciertamente este informe conjunto es un pincelazo lamentable de nuestro punto de vista a un problema que requiere una seriedad absoluta y además profundidad en el análisis y en la propuesta. Nosotros creemos que no solo es el tema electoral que Nicaragua va a entrar como muchos países de América Latina pero en particular nuestro país en un en un período económico muy distinto a los que hubieron en en los últimos años y requerimos de un gobierno con legitimidad para enfrentar y que además promueva la unidad de todo de todo el país de todos los nicaragüenses. Ciudadanos por la libertad tiene una lectura más optimista. El grupo expresó en un comunicado que el acuerdo es un paso muy pequeño con relación al desastre institucional que ha generado Daniel Ortega con sus ambiciones dictatoriales pero es un paso en la dirección correcta y brinda una oportunidad de retomar pacíficamente el camino de la institucionalidad que demandamos todos para progresar. El grupo agrega que interpretando el lenguaje diplomático de la OEA este informe conjunto significa que el gobierno de Daniel Ortega tuvo por fuerza que reconocer que ha violentado y sigue violentando los derechos políticos de los nicaragüenses tal como ellos lo han denunciado. Además estiman que Ortega no ha cumplido ni está cumpliendo la carta democrática interamericana que el sistema electoral nicaragüense no cumple los estándares democráticos y por eso tuvo que prometer cambios fundamentales en el sistema electoral y aceptar que la OEA supervise bajo sus estándares internacionales las próximas elecciones municipales. Esta semana buscó a miembros de Ciudadanos por la Libertad para conocer sus opiniones pero estuvieron ilocalizables. La organización argumentó que todos están de gira por diferentes departamentos en la elección de las directivas locales para obtener su personalidad jurídica de cara a las elecciones municipales previstas para este año. Definitivamente gana tiempo para buscar cómo sentar las bases para prolongar su dictadura otros cinco años más como ya definitivamente lo anunció. ¿Cómo es posible que este organismo encargado de velar por la democracia en los países interamericanos? Habiendo escuchado el día de ayer al presidente de Nicaragua, bueno, así se le llama, manifestar su decisión y su propósito de continuar prácticamente usurpando el poder, prolongándose ilegalmente en la presidencia de Nicaragua y no hayan ni siquiera tomado en cuenta eso, que venía a corroborar todas las denuncias de la falta de democracia, de la centralización, de la represión e incluso la falta de transparencia y el enriquecimiento ilícito que caracteriza a este gobierno. Reiteran muchísimas, en muchísimos, en casi todos los párrafos, es uno de los argumentos más trillados que encontramos en el informe, que van a reforzar, que van a fortalecer, es la palabra que usa, que van a fortalecer la institucionalidad, que van a fortalecer la democracia. Ve cómo van a fortalecer lo que no existe. Lo que no existe se construye, no se fortalece lo que no existe. Aquí no existe democracia, aquí no existe institucionalidad, aquí lo que hay es violación de derechos humanos y la responsabilidad del secretario general Almagro en causar todas nuestras denuncias concretas y bien fundamentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento parte de unas premisas conceptuales y utiliza unos términos que no se corresponden con la normativa y la praxis constitucional nicaragüense de los últimos años, de los últimos 10 años y particularmente de los últimos 6 meses. De junio, julio, que empezó toda esta deriva extremadamente autoritaria y excluyente del comandante Ortega, no se corresponde, insisto, con lo que el documento señala. Déjeme darle solamente dos ejemplos. El documento señala reiteradas veces que tanto el gobierno de Nicaragua como la OEA se comprometen a continuar fortaleciendo el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Pues eso es falso. Eso es incluso, yo me atrevería a decir rotundamente falso, porque aquí no más que fortalecer la institucionalidad democrática, lo que se ha venido es deteriorando y demoliendo la institucionalidad democrática. El principio del Estado de Derecho, el principio del pluralismo político, el principio de la independencia de los poderes, el principio de la independencia del Poder Judicial, la garantía de los derechos, todos esos principios, valores jurídicos y bienes constitucionales han sido sistemáticamente destruidos. Otro ejemplo importante, el documento habla de que la pérdida de la calidad de representantes de diputados electos en el 2011 se debió a la aplicación de una legislación aprobada de consenso por la sociedad nicaragüense. Ahí hay una triple mentira. En primer lugar, no han perdido la calidad de diputados, sino que fueron defenestrados, fueron despojados violentamente, diría yo, de su calidad de diputados. En segundo lugar, en el supuesto de que se les hubiera aplicado correctamente una normativa constitucional o legal, hay que señalar que este nunca fue el resultado del consenso de la sociedad nicaragüense. En todo caso, fue unilateralmente impuesto por el comandante Ortega a esa disposición y consultada, y parece que sí, avalada por el COSEP. El COSEP reiteradamente ha dicho que ellos lograron eliminar a los aspectos más peligrosos de la reforma constitucional del año 2014, pero en todo caso quedó esa norma del transfugismo, repito, únicamente consultado con el sector empresarial organizado en el COSEP. Y en segundo lugar, además de que no fue producto del consenso de la sociedad nicaragüense, fue aplicada en violación de derechos constitucionales contenidos en el artículo 34, que estatuye el debido proceso. Si bien es cierto, hay que proteger los derechos de los electores, no hay que hacerlo pasando por encima de los derechos de los elegidos, de los diputados, concejales, etc. Además que Nicaragua se hizo de manera abrupta, inconstitucional y solamente en interés del comandante Ortega, no de los electores. Ortega consiguió tiempo a cambio de nada. ¿Por qué necesita el tiempo Ortega? Lo necesita porque su temor real no es a la OEA, su temor real es a la administración norteamericana. Si él hubiese tenido certeza de que la administración americana iba a continuar haciendo lo mismo, entonces no hubiera necesitado esta prórroga. Es decir, con la administración Clinton, por ejemplo, no hubiera buscado una prórroga, sino que él ya tenía sus interlocutores determinados. Ahora necesita saber exactamente cómo se están moviendo las cosas en Washington y la OEA le otorgó este tiempo que para él es valiosísimo, a cambio prácticamente de nada. Porque el memorándum de entendimiento es hasta prácticamente dentro de un mes. Nosotros siempre hemos creído de que esto ayudaba, pero no era lo determinante. Creemos de que si Almagro se atrevió a aceptarle un arreglo a Ortega en estas condiciones, se debe únicamente a que en la oposición todavía no hemos logrado el consenso necesario para poder hacer una presión fuerte aquí adentro. ¿Y qué es lo que ha sucedido con esto? Por ejemplo, Ciudadanos por la Libertad pide una personería jurídica y con esto le quita mucha presión al sistema. Entonces ya no hay una amenaza real de que tenés grupos consolidados al otro lado del sistema. Entonces ahí es donde vos encontrás que este tipo de contradicciones terminan afectando lo que pueda decidir un actor internacional. Los actores internacionales no van a decidir más allá de lo que nosotros podamos hacer. Y si tenés al grupo de Monte Alegre adaptándose al sistema, entonces no podés esperar de la OEA algo diferente a eso, porque ya tiene por lo menos un grupo que le está validando lo que está haciendo. Nosotros en el Frente Amplio por la Democracia hemos reiterado que no estamos dispuestos al borrón y cuenta nueva, que vamos a continuar organizándonos y movilizándonos para exigir un derecho que es un derecho básico y hubiéramos querido tener un mayor acompañamiento de parte de la OEA, un más claro acompañamiento, digamos. Pero estamos clarísimos también de que este es un trabajo que nos toca a nosotros. Lo hemos dicho en diferentes ocasiones públicamente que tampoco la OEA y el señor Almagro no son los dueños del país, que ellos intentaron hacer un proceso de aperturar un diálogo, pero al final la última palabra la tenemos nosotros y la vamos a lograr. Vamos a una pausa y seguiremos hablando sobre este tema con el ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, cuál podría ser el impacto político del acuerdo con la OEA en el Congreso norteamericano. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!